Edner Valencia escribió una nueva página en su historia como máximo goleador de la selección ecuatoriana de fútbol. El delantero marcó el empate este viernes frente a Países Bajos en la fase de grupos de Qatar 2022 y mejoró sus números en la historia de la Copa del Mundo. Ahora es el responsable del 46% de las anotaciones de la tri, casi la mitad en el evento más importante de la FIFA. En total Edner ha realizado seis goles en cinco partidos en dos ediciones de la Copa del Mundo. Por ello, gracias a su participación hasta el momento se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados del Mundial de 2022, pues han sido varios los reconocimientos que se ha ganado. Se conoce que es costumbre en Qatar que en alguno de los más grandes edificios cuenten con banners gigantes de los mejores elementos de cada selección y ahora Edner Valencia tendrá el suyo. Fue según el periodista Diego Arcos quien pudo captar parte del banner, que aún está tomando forma, confirmó que para hoy lunes 28 de noviembre la figura del delantero estará completa, donde varias personas del mundo podrán observarlo. Además, el festejo y amor que despertó Edner en los ecuatorianos también ha llevado a que se le realice varios homenajes. Uno de ellos, que se hizo viral, fue el retrato del delantero pintado en las calles de Loja, acompañado por la frase apoyamos a Edner Valencia, pues la pintura fue tan impactante que cadenas televisivas como ESPN compartieron la imagen. Edner Valencia, uno de los goleadores de la Copa del Mundo y figura de Ecuador, no deja de cosechar elogios en el país y en el mundo por sus grandes actuaciones en Qatar 2022. Con ello, varios ecuatorianos esperan ansiosos su actuación en el encuentro contra Senegal, que se dará el día de mañana a las 10 horas.